Y en minutos les voy a contar algo, bien chismoso, subieron 800 mil los votos, gracias, gracias por hacer de todos quieren fama el programa favorito de la televisión, más adelante Germán Montero estará cantando en vivo y les recuerdo que el ganador se va a llevar 50 mil pesos y pasa directamente al final de temporada, ahora sí familia, nuestro último participante es Gumer, él no la pasó nada bien a la hora de montar su coreografía, se las vio negras, vamos a ver En coreografía me sentí un poco perdidón porque pues sí, los bailarines brincan de un lado para otro y yo como que así, como que qué onda, qué hago ahora, no entiendo nada los pasos Tienen que salir muy bien mañana Creo que con lo que vas a cantar y a la hora de que bailes, pues el chino se te va a mover súper padre La peluca está así como que muy exagerada y muy, no sé, la ceja así como que muy remarcada No, me voy a quitar un poco porque no En vestuario me pusieron un traje así como que más de electricista y así, como que no me latió mucho ¿Qué es lo que no te gusta? Está bien, está bien Está bien fashion Creo que estuvo bien el último que me probé y sí, quedó bien el último Mi frase de vida, pues ya saben, siempre es siempre para adelante, para atrás y para agarrar Los 50 mil pesos, pues yo lo quiero para echarle ganas, para apoyar a mi familia y para seguir adelante Vamos con todo para apoyar a mi bebé, para apoyarme yo y para toda la familia En esta final van a haber mucho, muchas cosas que no han visto, voy a bailar, voy a meterle entusiasmo, vamos a echarle todo ¡El es Gumer! ¡Nuestro electricista de confianza! ¡Flen Gumer! Oye, ya me están preguntando por WhatsApp que si el servicio del electricista viene con el show Por supuesto Por el mismo precio Así es, así es Por el mismo precio, ya saben, llamen Bien hermano, vamos con nuestros observadores, comienzo contigo, Omerito Rolón, que escogiste de mi amigo Ramón Glass, de Meren Glass Aparte de electricista, tú eres beisbolista, no te hagas ¿Por? Porque hoy la sacó del parque ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Gracias Vamos ahora con la observación de Germán Montero, hermano ¡Wow! Muchas felicidades, aprendiste a todo mundo Es una canción que, como dice el compa Ramón Glass, que tiene una forma de escribir ese tipo de merengues riquísimos El público es el que manda, yo no quiero dar mi opinión como cantante ahorita Quiero decirte que te deseo lo mejor y si el público quiere que gane, pues felicidades ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! El público tiene la última palabra, a votar se ha dicho Vamos con Maya Caruna, adelante Muchísimo mejor que ayer también, todos están mejor que ayer Y bueno, me gustó la canción, la escogiste mejor, como dice Germán Mi única observación es que cuando estás bailando, tu cuerpo siempre está hacia abajo Estás así, así, así Hacia arriba ¡Derecha! Siempre derecho, porque si no eso da un poco de inseguridad Siempre cuello arriba, esa es mi observación Y la afinación, todavía aguas con la afinación, pero creo que estuvo muchísimo mejor que ayer Y te felicito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oberito! ¿Qué pasó? No es mecánico, ¿qué tiene que ver eso de la afinación? No, 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 la afinación vocal ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí, claro! ¡Es electricista! ¡Vente, Gumen! ¡Ven! ¡Acompáñame! Porque si algo hemos visto de ti toda la semana Es esa fuerza que te caracteriza, nos hace reír La pasamos bien El público no miente, ¿o no, público? Has sacado a tu familia adelante y has hecho sacrificios Que solamente un hombre valiente puede hacer Sí Ahora, quiero que estés seguro que lo que siembras, cosechas Y yo creo que eso has hecho, ¿o no? Sí, sí, así es Vamos a ver esto que tengo para ti Hola amor, estamos aquí desde Puebla apoyándote Manándote todas las buenas vibras Y lo estás haciendo muy bien, sigue adelante Y nunca te rindas Para nosotros hoy eres un ganador Y ganes o pierdas, tú siempre vas a ser nuestro ganador Sí, mi hijo, yo te amo mucho Échale ganas, no estés aguitado, no estés nervioso Échale ganas, te queremos, te amamos Y siempre pa'lante ¡Qué hermosa familia, Gumen! Muy hermosa Eres muy afortunado Sí, gracias a Dios, sí Mucho Tienes ocho hermanos Ocho Pero acá solamente hay dos Porque económicamente ellos pudieron venir aquí al estudio ¿Dónde están? Levanten la mano por favor ¡Hola! Reina y Porfirio Venga para acá, aprovechemos Vamos, vamos a... Ya que estamos en un momento familiar, Gumen Adelante, darles un abrazo con mucho cariño Todos para uno Y uno para todos Así es la familia mexicana Yo nada más quiero saber ¿Cómo ves acá a esta gran estrella en el escenario? Ahorita brillar Bueno, de verdad, ahorita yo sé que él está echando muchas ganas Y qué maravilla, felicidades Ya es ganador prácticamente Aunque no sé llevar a los 50 mil pesos Pero ya prácticamente es un ganador Y arriba Teve Azteca Todos quieren fama Gracias hermano ¡Felicidades, Gumen! ¿Qué le quieres decir, Reina? Pues que vine a apoyarlo desde Puebla Y pues aquí estoy Bueno, ahí está, la familia siempre unida Gumen, muchas felicidades Gracias Y que gane el mejor Vote por su favorito en la aplicación de TV Azteca Conecta En coreografía me sentí un poco perdidón Porque pues sí, los bailarines Brincan de un lado para otro Y yo como que así Como que ¿Qué onda? ¿Qué hago ahora? No entiendo nada los pasos Tienen que salir muy bien mañana Yo creo que con lo que vas a cantar Y a la hora de que bailes Pues el chino se te va a mover súper padre La peluca está así como que muy exagerada Y muy, no sé Y la ceja así como que muy remarcada No, me voy a quitar un poco porque no En vestuario me pusieron un traje así como que más de electricista Y así como que no me latió mucho ¿Qué es lo que no te gusta? Está bien, está bien Está bien fashion Creo que estuvo bien el último que me probé Y sí, quedó bien el último Mi frase de vida pues ya saben siempre Siempre para adelante, para atrás Ni para agarrar impulso Los 50 mil pesos pues yo lo quiero Para echarle ganas, para apoyar a mi familia Y para seguir adelante Vamos con todo Para apoyar a mi bebé Para apoyarme yo Y para toda la familia En esta final van a haber mucho Muchas cosas que no han visto Voy a bailar Voy a meterle entusiasmo Vamos a echarle todo Quiero que estés seguro Que lo que siembras cosechas Y yo creo que eso has hecho ¿O no? Sí, así es Vamos a ver esto que tengo para ti Hola amor Estamos aquí desde Puebla Apoyándote Manándote todas las buenas vibras Y lo estás haciendo muy bien Sigue adelante Y nunca te rindas Para nosotros hoy eres un ganador Y ganes o pierdas Tú siempre vas a ser nuestro ganador Sí, mi hijo Yo te amo mucho Échale ganas No estés aguitado No estés nervioso Échale ganas Te queremos Te amamos Y siempre para adelante ¡Qué hermosa familia, Gume! Muy hermosa ¡Eres muy afortunado! Sí, gracias a Dios Sí, mucho Tienes ocho hermanos Ocho Pero Acá solamente hay dos Porque económicamente Ellos pudieron venir aquí al estudio ¿Dónde están? Levanten la mano por favor ¡Hola! ¡Reina y Porfirio!